Música Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento Mira soy hombre Yo no pago con traición A donde se haya Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento dueña de mi alma Te entrego mi corazón Música Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento Mira soy hombre Yo no pago con traición A donde se haya Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento dueña de mi alma Te entrego en el pensamiento dueña de mi alma Te entrego en mi corazón Música 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 Música